Shalom Primera fuerza de la Trinidad Dios o potencia o fuerza, poder de Abraham Poder de Yeshach, poder de Jacob Primera fuerza de la Trinidad La experiencia de cada uno de estos como individuos Nos habíamos quedado, si no estoy equivocado, habíamos finalizado con Como Jehová nuestro Dios causa que a la fuerza Siendo de que Abraham pues no obedece la instrucción de Sepárate de tu parentela, de tu naís, de tu ampais, disculpen Sepárate, circuncísate o a circuncisión de la carne en lo completo Pero pues Abraham lo rechaza, habita en Harran con su padre Muere su padre, decide ya continuar Pero se trae junto con él problemas Su sobrino Lot Y pues llega al punto en el cual No te vas a separar de él a la buena Y Jehová nuestro Dios causa que haga contienda entre Creo que los pastores de Lot y los pastores de Abraham Y entonces no le queda de otra más decir Mira, escoge a donde quieres ir Escoges a la derecha, yo voy a la izquierda Escoge la izquierda, yo me voy a la derecha Y por fin, habiéndose separado a la fuerza Por intercesión de parte de Jehová nuestro Dios Entonces le dice ahora Podemos continuar con el pacto Aquí ve al norte, al sur, al occidente, al oriente Toda esta tierra daré a tu simiente Parte de la promesa es la daré a tu simiente En este punto en tiempo Abraham no tiene simiente Ahora continuamos Nos vamos a dirigir Libro de Génesis Empezamos con el Capítulo 14 Versículo 17 Continúan los problemas con Lot Dice Bueno, antes de que continuemos A ver, vamos a ver aquí Abraham entrega o libra a Lot Más Aunque parece victoria para Abraham Lo que no vemos y no queremos ver es que Abraham no está acumulando amigos De hecho, está agregando A la mala reputación que ya ha iniciado Por sus errores No quedó bien con Faraón ¿Por qué? Porque por su mentira y por su descender A nivel Más bajo Él siendo espiritual Buscando Recursos naturales Para satisfacer una necesidad espiritual Lo cual no es posible O sea Causa problemas para sí Causa problemas para Faraó Faraó y su casa entera recibe plaga Creo Si no estoy equivocado Al menos Faraó recibe plaga Y pues, o sea No hacia amigos Continuando Libro de Génesis Capítulo 14 Versículos 14 al 18 Disculpen No, no, no 17 Y salió El rey de Sodoma Disculpen Me estoy equivocando aquí Versículo 14 Libro de Génesis capítulo 14 versículo 14 Dice Y oyó a Abram Que su hermano estaba prisionero Su hermano, es decir, Lot Y armó sus criados Los criados de su casa 318 318 Y siguiólos hasta Tan Y derramóse sobre ellos De noche Él y sus siervos Y hiriólos Y hiriólos Y fue los siguiendo hasta Jobá Que está a la izquierda A la izquierda de Damasco Y recobró todos los bienes Y también a Lot, su hermano Y su hacienda Y también las mujeres y gente Y salió el rey de Sodoma A recibirlo Cuando volvía de la derrota De Kedorlaomar Kedorlaomer Y de los reyes Que con él estaban Al valle de Shave Que es el valle del rey Vemos Sus errores Continúan pues Causando Circunstancias de dificultad Que de alguna u otra forma Podían haber sido evitadas Libro de Génesis capítulo 14 Versículo ahora del 18 al 24 Aquí hay revelación de un nuevo nombre El Elión Es decir, el dios más altísimo Más alto Y pues la manifestación de Melek Salim Melek Sedek Rey de reyes Rey de justicia Rey de Shalom Continúa diciendo la escritura Entonces Melek Melke Sedek Rey de Salem Sacó pan y vino El cual era sacerdote del dios alto Y bendijolo Bendijole Y dijo Bendito sea Abraham Del dios alto Poseedor de los cielos Y de la tierra Y bendito sea el dios alto Que entregó tus enemigos En tu mano Y diole Abraham Los diezmos De todo Continuando Continuando dice Lo que es tuyo Lo que es tuyo Porque no digas Yo Enriquecí A Abraham Sacando solamente lo que Comieron los Mancebos Y la porción de los varones Que fueron conmigo Aner Escol y Mamre Los cuales tomarán Su parte Empezamos a ver que Las promesas se empiezan A cumplir Por experiencia personal Ahora nos vamos a adelantar Libro de Génesis Capítulo 15 Empezando con el versículo 1 Tenemos en nuestros apuntes Que dice Ya es nuestro escudo Y nuestra recompensa Entonces Nos vamos a adelantar Después de esto Al versículo 4 y 5 La promesa Acercas de la simiente Después de estas cosas Fue la palabra De Jehová a Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Sobremanera Grande Y respondió Abraham Señor Jehová Que me has de dar Siendo así Que ando sin hijo Y el mayordomo De mi casa Es ese Damaseno Eliezer Dijo más Abraham Mira Que no me Has dado Prole Y he aquí Que es mi heredero Uno nacido en mi casa Y luego La palabra de Jehová Fue a él diciendo No te heredará Este Sino el que saldrá De tus entrañas Será el que te herede Y sacóle fuera Y dijo Mira ahora A los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu simiente Más promesas Continuando Versículo 6 Abraham cree Y se le es contado A él Como por justicia Y después Nos adelantamos Al versículo 7 Ya Jehová Confirma El traerlo a él Fuera De Ur de los caldeos O sea Yo soy ese mismo Dios Entonces Lo que queremos expresar Es de que Es una relación Que Que Crece Y crece Y crece Y crece Y crece Y nadie puede escapar De la necesidad De tener que vivirlo Por uno mismo Fuera de esto No es Dios De Abraham La primera fuerza De la Trinidad No es tu Dios Por más que quieras pretender Si no recibes En Yeshua HaMashiach Nuestro Señor Negro y Salvador Jesús Cristo No es tu Dios No eres completo No es tu padre El padre le dice a su hijo Qué cosas Él ha de hacer Y el hermano le confiesa A sus hermanos Las cosas Que son en su corazón Siendo uno Uno somos Dice Y creyó a Jehová Y contóselo por justicia Y dijole Yo soy Jehová Que te Saqué De Ur de los caldeos Para darte A heredar esta tierra Y él respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré Que la tengo de heredar? Bueno Nos adelantamos Igual Capítulo 15 Más Al versículo 12 Al 16 400 años Y más Iniquidad De los amoreos Más a la caída del sol Sobrecogió el sueño A Abraham Y he aquí Que el pavor De una grande oscuridad Cayó sobre él Entonces dijo A Abraham Ten por cierto Que tu simiente Será peregrina En tierra no suya Y servirá A los de ahí Y serán por ellos Afligidos 400 años Más también A la gente A quien Servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con grande riqueza Y tú vendrás A tus padres en paz Y serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no está cumplida La maldad del amoreo Hasta aquí Ahora Nos adelantamos A Bueno El versículo 18 Esto es lo que dice En aquel día Hizo Jehová Un pacto Otro pacto Con Abraham Diciendo A tu simiente Daré esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el río grande El río Frates Entonces Se extiende la promesa Del río Frates Al río Nilo Ahora Libro de Génesis Capítulo 16 Abraham Sarai Jagar Y Ismael Versículo 1 Dice Bueno No vamos a repasar el capítulo Porque esto es pues Cosa que le corresponde A aquellos quienes no quieren avanzar En su progreso espiritual Y se quieren hacer Musulmanes Siendo que No hay necesidad De limitarte A un linaje natural Que no te Que no te lleva A promesas espirituales Porque pues Eres Hijo de siervo De sierva Y No eres libre Y Jehová Nuestro Dios Jamás Te consideró como hijo Más Y ese haq Es el único hijo Entonces Musulmanes No tienes que Limitarte A esto Puedes recibir La promesa Completa Si olvidas Ese estado De conciencia Y lo superas No es más que Una experiencia Que todos debemos de vivir Y superarla Y seguir adelante Más si te quieres quedar Amarrado Atado Prision O sea Prisionero A A un Dios Que Es creador De todas cosas Más no tiene La capacidad De establecer Relación personal Con su creado Y no tiene La fuerza El musulmán Diciendo que Alá es tan Grandioso Tan poderoso Que la única cosa Que no puede hacer Es ser hombre Pues tu Dios Musulmán No es tan poderoso No es tan fuerte Porque Le falla En el no poder El Serse humano Tu Dios No es tan Grandísimo En poder Hay limitaciones Pero no es que Que no sea capaz Es de que tú No puedes ver Y recibir Porque fuiste Hecho Fuera de la casa Tú no eres La voluntad espiritual Aliminar Esta Característica Y personalidad De cada Uno de nosotros Y avanzar El progreso En nuestra vida Espiritual Porque después De Elohim Lo cual Pues se puede Interpretar Como Alá He aquí Yejo A nuestro Dios Yo soy Quien yo soy No nomás Soy creador De todas cosas Yo soy Para ti Quien yo voy a ser Me voy a revelar A ti De forma que lo haga Yo soy quien Quien me Doy luz Siendo luz Doy luz A mi mismo Ser luz Me revelo Revelándome En la revelación Íntima Yo soy Quien yo soy Yo voy a ser Quien yo voy a ser Alguien voy a ser Uno soy Soy uno Voy a ser Lo que quiera ser ¿Qué te parece? Pero bueno Continuemos Libro de Génesis Capítulo 17 Versículo 1 Al 3 Encontramos Revelación De Yejo A nuestro Dios Bajo el nombre El Shaddai Y Se establece El pacto De la multiplicación Y Pues el Shaddai El Todopoderoso Omnipotente quizás En el español Capítulo 17 Versículo 1 Al 3 Si siendo Abraham De edad De 99 años Apareció Le llegó a Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y pondré mi pacto Entre mí Y ti Y multiplicarte Mucho En gran manera Entonces Abraham Cayó sobre su rostro Y Dios Habló con él Diciendo Yo Yo He aquí Mi pacto Contigo Serás Padre De muchetumbre De gentes Ahora De hecho el versículo Como tengo aquí Si nos apuntes Capítulo 17 Génesis Versículo 4 al 5 Abraham se convierte Digo Abraham Se convierte en Abraham Padre de muchas gentes Padre de muchas naciones Manifestado en En el bienvenidero En su misma imagen A su semejanza En la persona De hecho el presidente John F. Kennedy Testifica esto Que Jalí Salazar I Es padre de muchas naciones Ahora Continúa diciendo Y no se llamará más Tu nombre Abraham Sino que será Tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre de mucha Entumbre De gentes Y multiplicarte Mucho En gran manera Y te pondré En gentes Y reyes Saldrán de ti Y estableceré Mi pacto Entre mí Y ti Y tu simiente Después de ti En sus generaciones Por alianza perpetua Para hacerte A ti por Dios Y a tu simiente Después de ti Entonces se afirma El pacto A su simiente Para siempre Pacto perpetuo Y te daré A ti Y a tu simiente Después de ti La tierra Y la tierra De tus Peregrinaciones Toda la tierra De Canaán En heredad Perpetua Y seré El dios De ellos Nos adelantemos Al capítulo 7 Libro de Génesis Versículo 9 9 al 14 Esto es lo que Indica aquí Nuestros apuntes La señal De la circuncisión 9 al 14 Dijo De nuevo Dios a Abraham Tú empero Guardarás Mi pacto Tú y tu simiente Después de ti Por sus generaciones Este será mi pacto Que guardaréis Entre mí y vosotros Y tu simiente Después de ti Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Si Circuncidaráis Pues La carne De vuestro prepucio Y será por señal Del pacto Entre mí Y vosotros Continúa diciendo Y de edad De ocho días Será circuncidado Todo varón Entre vosotros Por vuestras generaciones El nacido en casa Y el Comprado A dinero De cualquier extranjero Que no fuera De tu simiente Debe ser Circuncidado El nacido En tu casa Y el comprado Por tu dinero Y estará mi pacto En vuestra carne Para alianza Perpetua Y el varón Incircunciso Que no hubiere Circuncidado La carne De su prepucio Aquella persona Será borrada De su pueblo Ha violado Mi pacto Ahora Génesis Capítulo 17 Del versículo 15 al 19 Tenemos aquí Que Se establece La promesa De Yesehak Vamos aquí Vamos aquí Promesa De Yesehak Dijo también Dios A Abraham A Sarai Tu mujer No la llamará Sarai Mas Sara Será su nombre Y bendecir Y bendecirla Y bendecirla Te daré De ella Hijo Si La bendeciré Y vendrá A ser madre De naciones Reyes De pueblos Serán De ella Entonces Abraham Cayó sobre su rostro Y rióse Y dijo en su corazón A hombre De cien años Ha de nacer Hijo Y Sara Ya de noventa Años Ha de parir Continuando Dice Y dijo Abraham A Dios Ojalá Ismael Viva delante De mí Y respondió Dios Ciertamente Sara Tu mujer Te parirá Un hijo Y llamará Su nombre Yesehak Y confirmaré Mi pacto con él Por alianza Perpetua Para su simiente Después de él Y en cuanto a Ismael También Te he oído He aquí Le bendeciré Bendeciré Y le haré Fructificar Y multiplicar Mucho en gran manera Doce príncipes Engendrará Y ponerlo He por gran Gente Mas yo estableceré Mi pacto con Yesehak Al cual te parirá Sara Por este tiempo El año siguiente Vamos aquí Vamos a continuar Ismael Ismael va a ser una nación Bueno ya hicimos mención de esto Ahora adelantémonos Libro de Génesis Capítulo 18 Versículo 23 Al 33 Abraham El intercesor Pero antes apareció El versículo 1 Jehová En el valle de Mamre Estando él sentado A la puerta De su tienda En el calor del día De hecho me adelanté Bueno vamos a leer un poco Y ya lo mencionamos Versículo 23 Y acercóse a Abraham Y dijo Destruirás también Al justo con el limpio Quizá haya 50 justos Delante Dentro de la ciudad Destruirás también Y no perdonarás Al lugar Por 50 justos Que estén dentro de él Entonces esto continúa Hasta el versículo 33 Ahora regresemos A esta nota Este apunte Que nos brincamos Empezando con el versículo 17 al 19 Y Jehová dijo Encubriré yo A Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham En una nación Grande y fuerte Y habiendo De ser benditas En él Todas las gentes De la tierra Porque yo Lo he conocido Sé que mandará Sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino de Jehová Haciendo justicia Y el juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Entonces Jehová le dijo Vemos la La incrementación O la multiplicación El crecimiento De la relación Entre Abraham Y Jehová Nuestro Dios Ahora Capítulo 19 La destrucción De Sodom Y Gomorra Si no estoy equivocado Y Génesis Capítulo 20 Nuestros apuntes Indican que El lapso O el El decaer De Abraham En guerrar Y aquí aumenta La mala reputación De Abraham En relación A su experiencia Con Abimelec Abimelec De hecho Quizás No vayamos A repasar La lectura Pero otra vez Causa que por su Por el error De Abraham Pues viene Maldición Sobre Abimelec Y esto no ayuda No cae bien Abraham Vamos a pausar Por el momento Y continuaremos En una tercera parte Para Bueno Nos falta bastante Pero pues Para continuar Con el Con el estudio Shalom Maldición